Más o menos siga Me caí entre los brazos De una linda y preciosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Simplemente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa ingrata perfura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Simplemente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad No olvidar esa ingrata perfura Que en mi cara me supo engañar Ahí está Que ya ¡Wow! Ahí hay compadre Ahí estamos ¡Adiós! 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 Gracias.